Hola a vos amigos, estamos no en un capítulo de MonsterLay, sino en un vídeo informativo de lo que hará próximamente Y estoy en la MonsterWiggy que les dejaré el link de esta página abajo en la descripción Bueno, primero veremos el Winter Parting que comenzará en Navidad Muy bien, esto consiste en un evento como el de los 16 días locos, solo que no son 16 días, sino que serán 3 eventos Como verán, el Winter Parking comienza en Navidad, como aquí lo dice El evento Winter Parking será de un evento de cruces, donde podremos obtener 4 monstruos El de MonsterWiggy y el de las ofertas El de Burning será así Tenemos que conseguir Para un Tiff Tenemos que conseguir 2 Badamagmas si queremos sacar a un Tiff Fearstone Y para sacar un Wally Walker Tenemos que combinar 2 Lord of Atlantis Para conseguir un Wally Walker Para conseguir a Megostium necesitamos 2 Tiff Fearstone Y entonces nos podrá salir Megostium Y tenemos que conseguir 2 Wally Walker Para conseguir a Lord Mammoth Y acá como dice, aún no están en funcionamiento Solo los 2, los 2 legendarios que ya están por cruces solamente Badamagmas y Lord of Atlantis Porque estos 2 ya están desde todo el juego Ya para sacar Ahora, con el templo de Kamala Si nos reducimos el Si no tenemos el templo de Kamala Nos Entonces no se Tardará un día 22 horas Si con el templo de Kamala Tienes un 20% Te tardará un día 12 horas 48 minutos En un 40% Un día 3 horas 36 minutos Con un 60 Me cago en la mierda Con un 60 Serían 18 horas con 23 segundos Ve, con 23 minutos Y reduce con un 80% Serían 9 horas con 11 minutos Y como ven Será un evento muy bueno Acá ahora como el de siempre El de Masterwork Que no es como el de El del viernes negro Será de que podemos ver Mínimo 20 vídeos al día O sea 20 vídeos al día En un día ¿Ven? Serán como Dos días creo O serán No, no sé cuántos vídeos podemos ver Pero algo así Si, son 20 días Lo que podemos ver Serían 40 gemas Bueno Ya pasemos con el otro Serían Los del Las ofertas Vamos con los combo packs Primer combo packs Primer combo packs Exclusivo del Winter Parting Combo packs Panda Tlaus Viene en el Winter Park Primero Será un ¿Cómo se llama? Esto será 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 Panda Tlaus 200 200 mil De comida Y 5 millones De oro No se sabe El precio De Cuánto Ahora Exclusivo del Winter Park Combo packs Dos legendarios Y un épico Serampi Será Horus Mega Polaris Y Serampi Yo lo único que recomiendo Sería Horus Porque es muy Tanque Y no te lo pueden matar Fácilmente Al menos que tenga un monstruo Con super Pero super Fuerza Con runes de nivel 10 Más nivel 10 De equipo Para aumentarle más Con triple daño Y lo mataría En un segundo Segundo El tercer pack Exclusivo Del Winter Park Combo packs Dos legendarios Y un épico Ebranaje Demestrino Que se lo puede sacar Fácilmente No se los recomiendo Que lo compre Porque es malísimo Firbus Que solo salió Pocas veces Y Ebranaje Épico Muy malo Para mi Cuarto Combo packs Tonderon Combo packs No no Se muy bien Que lo que dice Será Tonderon Con 200 Mil de comida Acá será El exclusivo Del Winter Park Combo packs Sería Un Bada Magma Un Terfriestorm Y un Rhinoran Y acá dice Llegó la fiesta Del Del elemento Fuego Creo que dice Aquí Tendremos En el monster Explosivo Del Winter Park Combo packs Sería Llegó la fiesta Del Fantástico Del Cosa del Agua Sería Un Lord of Atlantis Un Wari Walker Y un Cthulhu Yo aquí se los recomiendo A Wari Walker Seguimos con el Seguimos con el séptimo Que sería Exclusivo Green Match Combo pack No, no entiendo muy bien Que lo que dice Será Krampus Shepty Y Lord Mammoth El que yo les recomiendo Son Los tres de aquí ¿Por qué? Porque miren Shepty puede dar Triple daño Que si hay Como un Doble daño Solo que se multiplica Por dos Krampus No salieron Sus animaciones Ni nada Pero es un monstruo Muy bueno Aparece por mi Y Lord Mammoth Ya salió Va a salir En este evento De cruces Así que no se los recomiendo Que lo compren Y luego sigue La octava La octava oferta Que será de Son Cookie Creo Pero creo que ya salió Así que No No lo compren Porque además Es un legendario Muy pero muy malo Y bueno Yo creo que ya Vamos dejando Por aquí el capítulo Y espero que les haya costado Pero esperen Voy a mandar algunos saludos Para el video Y yo vuelvo Bien Ya volví Porque estaba haciendo unas cosas Que quería mandar unos saludos Porque en el video anterior No los pude mandar Y dije Chao Sin ninguna explicación Porque ya se me estaba paseando El tiempo De el video Bueno Ya llegamos Ahora vamos con los saludos Un abrazo Y un Un abrazo Y un beso Con cariño A Usiel Jiménez Que dice Jensopioli Tu video son los máximos Le di like Y compartí el video Con mis amigos Y le gustó Por favor Salúdenme en el próximo video De Monster League Que hagas Bueno amigo Ahí te mando ese saludo Un abrazo Muy grande para ti Y me alegraste El día Cuando lo leí Bueno Siguiente Siguiente Saludo Para Paolo Ramírez Que me dice Me gusta tu isla Pues muchas gracias No he visto tu isla Pero Yo sé que te va Está muy bien Siguiente Siguiente Saludo Para Si Si Mena Caris Que dice Si Haz el video Porfa De saludo Ya lo subiré Muy pronto Mañana o pasado Lo subiré Pero No se desesperen Que si lo subiré Siguiente Siguiente Saludo Ya iba a decir Siguiente capítulo Es para Matilde GP Galvan MTZ Que me dice Soy nivel 52 Y yo miro A Y Y J 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 Para Luis Savaria que me dijo Saludame en tu próximo video Por Facebook me lo dice Y si quieren enviar mis solicitudes Para el Facebook Aquí abajito les dejo el link De la cuenta secundaria Y mi cuenta principal En donde tengo mis familiares y amigos Y bueno Eso fue todo, espero que les haya gustado Denle like, compartan, suscríbanse Y todo lo demás Y bueno, yo soy Jessopioli Y nos vemos hasta la próxima Adiós